¡No nos lo han elegido! ¡No nos lo han ganado! Con muchas ganas y bueno, esperando ansioso que lleguen esos cinco partidos, que sabemos que para nosotros es una final y una oportunidad muy linda para ganar el clausura. Nosotros seguimos normal, como si estuviéramos en campeonato, descansamos el domingo nada más, y bueno, como te decía antes, una oportunidad muy linda que tenemos de ganar el clausura, hoy por hoy dependemos de nosotros y bueno, no la queremos dejar pasar, ¿verdad? Hay un compromiso de por medio de todo el plantel, ¿no? Sí, sí, es muy grande el compromiso que hay, se nota en los entrenamientos, en los partidos se nota el doble, y creo que vamos por el camino y tenemos muchas chances de ser campeones. Si ganamos todos los partidos, tenemos grandes chances de ser campeones.